Bienvenidas y bienvenidos todos. Antes de comenzar la función, le solicitamos seguir las medidas de sana distancia que son las siguientes. Mantener 1.5 metros de distancia entre usted y sus acompañantes. Utilizar frecuentemente gel antibacterial. Y para disfrutar mejor la función, le hacemos las siguientes sugerencias. 1. Mantener los volúmenes desde el dispositivo donde nos acompaña a un nivel alto. 2. Si nos acompaña desde un dispositivo móvil, por favor, póngalo en modo avión. 3. Tenga sus botanas a la mano. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. En el asesinato de Giovanni López, las protestas ahí también han estallado. ¡Mexicanos, el grito de guerra! Y están encendiendo fuego de este lado. Uno de los barrios más violentos de San Salvador. American 11, ¿tú tienes que llamar? ¡Ya basta del patriarcado! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Queremos rimar! ¡Queremos justicia! El coronavirus no tiene piedad ni de los muertos. El día después. La imagen del fin de la catástrofe. Después de eso, todo volvió a empezar desde el principio. De cero. Y lo mismo sucede ahora, en el escenario. El fin del mundo. Después de la catástrofe, una pila de cuerpos inanimados. ¿Cuándo se ha habido ya? Y una pila de objetos fragmentados. Eso quedó. Eso no basta. Los personajes que empiezan a vivir por segunda vez, lo han olvidado todo. Sus relaciones. Quieren recomponerlas de nuevo. No son más que trozos de recuerdos. Los objetos fragmentados. Que luchan por rearmarse a sí mismos correctamente. Y por deducir su función. Con los restos de una civilización desaparecida, el hombre vuelve a construir algo completamente desconocido. Un objeto monstruo. El objeto monstruo explota. Sabemos que es esto. El fin. El fin del mundo. Esto que les estamos presentando no es una obra de teatro. Es apenas un respiro, un homenaje, un intento de memorial de todas las que son y todas las que han sido. Para quienes hoy no pudieron estar aquí. Para Marilena y Humberto. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Julio Cortázar. El busca a alguien. Como ella. Ella busca a alguien como él. Pero todavía no lo saben. Y no, ¿eh? Esto tampoco es una historia de amor. Al menos no como las conocíamos. No es una historia romántica, pues. Es apenas un encuentro. Un punto de miradas y caminos. Un acto de amor. Bueno, sí, quizás es eso. ¿O no? Esto en realidad es una carta escrita por Marilena y Humberto para ustedes. ¿Yo? Yo solo soy la mensajera. La carta comienza así. Sabemos que el camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil. Sabemos también que hacen un esfuerzo enorme por estar sentados hoy aquí y no quizás donde deberían estar guardados, resguardados. Por ello, agradezamos de corazón su presencia. Sabemos muy bien que han librado infinitas batallas para poder estar hoy aquí y coincidir en este siglo, en este mundo, en este tiempo y espacio. Lo sabemos muy bien porque hoy, a pesar de todos nuestros esfuerzos, de todas nuestras ansias y coraje, de todo nuestro amor y nuestra fe por la vida, por ustedes, por sus vidas, por el inmenso gozo y felicidad que nos da de verles cuando salimos de cena. Hoy no podremos estar ni ver sus caritas, no nos podrán ver ni escuchar. Al menos no, como lo hacíamos antes, así, de cerquita. Y es que los años se nos han ido acumulando en las ropas y los bolsillos. Los años ya no nos caben. Los años se nos escurren por los dedos de las manos. Se han quedado en cada una de las arrugas de nuestras plantas de los pies. Y pasamos de ser invisibles, inservibles o faltos de oxígeno para algunos. Pasamos de ser invisibles a ser ahora un peligro constante, un foco de infección y contagio. Para nosotros mismos y para quienes transitan a nuestro lado. Qué cosas, ¿no? La vida cambió, al menos como la conocíamos antes. Y nos acudió a todas y a todos de distintas maneras. Y algunos tuvimos que detenernos y preguntarnos, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos caminando? Y si es posible que volvamos a caminar juntos y de la mano algún día. Nos preguntamos si la desconfianza que había estado siempre presente dejaría algún día de existir. Si empezaríamos a cuidarnos los unos a los otros. Y si todo cambió, ¿por qué habríamos de pensar que el teatro nos lo hiciera? Al menos de la forma como lo percibíamos antes. Y si no le negamos que al principio nos dolió no estar hoy. Y berreamos y berreamos y gritamos y arañamos las paredes para poder salir y estar. Pero no, no se pudo. Así que solo atinamos a dejarles un mensaje en el programa de radio con Lidí. Gracias por estar aquí hoy. Por recordarnos que la vida no es infinita. Que no es predecible. Que lo único que poseemos es este instante. Todo lo que necesitas ya lo tienes. Y te cabe en una mano y es tu corazón. Atentamente, Marielena y Humberto. Posdata. Nos piden los actores que les recordemos que ellos solo son amigos. Compañeros de trabajo. Que no sean malpensados, que no sean cochambrosos. Dice Humberto. Yo aquí en la tierra llamando al otro lado. Hola, contesten. Soy yo, Lilia de la tierra. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Me escuchan? A ver, espere. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, probando. 1, 2, 1, 2, ah, ahí está. 1, 2, 3, probando. Esto es la cabina del amor. Transmitiendo en vivo para todos ustedes desde Radio Pirata. La cabina del amor, 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 amor. Aquí nadie nos va a encontrar. Si desaparezco, nadie se daría cuenta. Oigan, en lo que se van conectando los demás, les voy a contar, les voy a platicar uno de los secretos de mis papás. Es que mis papás también lloran. Y no solo lloran, berrean, arañan las paredes y se hacen bolita peor que nosotros. Ellos piensan que nadie los ve y la verdad es que ellos se esconden por horas. Y cuando piensan que nadie los está viendo, ellos se meten al baño y ahí se la pasan llorando durante horas y horas. Y ya cuando por fin salen y tú les preguntas, oye, ma, ¿qué tienes? Ella te dice, nada, déjame sola. Ah, déjame sola. Yo la verdad no entiendo para qué quieren más tiempo, ni dinero, ni la vida, si nunca les alcanza. Yo vivo aquí abajo, en el mundo de los de abajo. Y miran cómo pasa lento el dichoso tiempo, se hace eterno. Bueno, les voy a contar una historia de cómo me robaron por primera vez el tiempo. Es el año 2016 y a Liel le robaron por primera vez el mundo. Se lo robaron junto con toda su colección de dinosaurios. Después de eso, ya nada fue igual, como que se quedó atorada en el tiempo sin tiempo. Pues, ¿a ustedes nunca los han asaltado? Es como si entraras en otra dimensión, en otro tiempo. Es bien raro esa cosa del tiempo, yo no la entiendo. Es el año 2020, soy yo, y la mensajera, la que sabe, no está en realidad. Y la que se supone que tendría que estar ahorita no está aquí. Pero bueno, lo único bueno es que ella se encontró con Marielina y Humberto, que también están atrapados en el tiempo. Y le dejaron esta carta, misma que leería años después, hoy, aquí, sin saberlo. Corre, carta. Pensamos que no podíamos ir hasta allá. Ustedes vinieran un ratito aquí, al espacio sin fronteras que todos alguna vez conocimos. El lugar de las cosas simples, a donde todos regresamos. No sabemos hasta cuándo podremos volver a verlos. Ni cuánto tiempo pasará para volver a pisar un escenario. Mientras tanto, les vamos a pedir un favor. Que en este momento, cierren sus ojitos. Y eso sí, no dejen de respirar. Sigan respirando siempre que puedan. Respiren mientras van haciendo un recorrido hacia el pasado. Un viaje exprés hacia la niña-niño de seis años que fueron hace tiempo. Para unos más cercanos, para otros más cercanos. Y lo inviten a sentarse a su lado. Le den la bienvenida. Lo abracen fuertemente. Y le den la mano. Esto es la cabina del amor. Transmitiendo en vivo desde el búnker de carretera 45. La cabina del amor, amor, amor. Oigan, ¿qué es el amor? Y me pregunto si algún día llegará a tocar a mi puerta. El amor. ¿Qué es que tú sé, el amor? Cuando tenía 11 años y cursaba el sexto año de primaria, en el colegio me dieron a aprender un poema por la festividad del Día de las Madres. Dice así. ¿Qué es el amor? Petite mère, c'est moi. Este pequeño poema define la relación con mi hijo. Exactamente esa fue, es y seguirá siendo nuestra relación. Él me está devolviendo con creces todos los cuidados y cariño que yo le brindé a su niñez. Además, él siempre procura que en nuestros esparcimientos hagamos juegos en donde ejercite mi mente para prevenir el Alzheimer. Jugamos rumi y escabla. Él hace conmigo exactamente las actividades que yo procuraba que él hiciera en su niñez para que su mente se abriera al conocimiento. Hasta sus 10 años siempre estuve a su lado en la Ciudad de México apoyándolo mientras hacía sus tareas y cumplía con sus deberes. A esa edad volamos hacia París para vivir en esa ciudad. Y de esa manera nuestra vida dio un vuelco completo a favor. Pues nuestra relación ya antes buena mejoró. Pues nos volvimos más amigos, más compañeros, más cómplices. Ya en París los roles se cambiaron, pues era él quien me apoyaba en mis clases de francés. Al ser un niño, asimiló el idioma de inmediato, siendo axayácatl, cara cambiante del agua, sexo emperador azteca. Mi único hijo, mi mayor ilusión sería estar viviendo a su lado. Pero él, por su profesión, es biólogo marino. Tiene que estar viviendo a la orilla del mar. Por mi parte, como mi motivación es la actuación, tengo que privarme de su compañía y vivir sola en la Ciudad de México, ya que allí puedo trabajar en teatro, cine y televisión. Así que hemos aceptado vivir alejados. Él me dice, comprendo tu pasión por la actuación porque es la misma pasión que yo siento por la ciencia. Enfrentar al COVID ha generado muchos cambios en la vida de todos. A nosotros nos ha brindado la oportunidad de estar más de cuatro meses juntos, conviviendo en Ensenada a la orilla del mar. Y para colmo de mi dicha, estoy actuando a través de la orilla. Desde el nacimiento de AXA, durante su niñez y su adolescencia, le tomaba fotos frecuentemente para hacerle un álbum, mismo que siempre guardé como un tesoro. Otra de las vivencias que tengo muy grabada en mi mente y en mi corazón es nuestra estancia de un mes en Cuba, invitada por la Federación de Mujeres Cubanas. En este viaje, yo perdí mi identidad como la actriz María Elena, pues todos me trataban como la mamá del mexicanito de cuatro años que fue a ganarse el corazón de los cubanos. Él tenía la figura de Fidel tan presente y grabada en su mente y su corazón, que me pidió enviarle un mensaje a Fidel diciéndole que un mexicanito quería conocerlo. El último día que estuvimos en Cuba, nos fuimos a visitar al insigne poeta cubano Nicolás Guillén, el cual le regaló un disco de sus poemas AXAYACAT. Entonces, AXAYACAT le dijo, Nicolás, cántame un poema. A lo que el poeta respondió, tienes mucha razón, niño, los poemas se cantan. Y le cantó. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Si somos la misma cosa. Yo, tú, tú eres pobre, lo soy yo. Soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Pero no por eso yo he de malquererte tú. Si somos la misma cosa, yo, tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Ya nos veremos. Yo y tú, juntos en la misma calle, hombro con hombro. Tú y yo, sin odios, ni yo, ni tú, pero sabiendo tú y yo. ¿A dónde vamos, yo y tú? No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Cuando regresamos por la noche al hotel Habana Libre, en la recepción me dijeron que de la oficina de Fidel habían venido a buscar a un mexicanito que quería conocerlo. O sea, que Fidel había tenido el detallazo de mandarlo a buscar. Pero no pudimos atender su distinción, ya que al día siguiente tomamos el avión de regreso a México. Axa dejó en Cuba unas seis u ocho chicas, dieciocho añeras, a quien invitó a venirse a México diciéndoles Oye, tú estás muy bonita. ¿Quieres irte a vivir a México conmigo? Todas muy contentas, le contestaron que sí. Ya en el avión, Axa lo recordó y me dijo Mamá, si nos olvidaron las muchachas. Yo le contesté Oye, hijo, pero no tenemos a dónde acostar a tantas chicas. Ay, mamá, pues en la alfombra. Yo agregué Pero no tenemos tanto dinero para darles de comer, son muchas. Pues rompes mi alcancía, me contestó. Humberto mira las estrellas mientras se pasea caminando por Francia. Él no lo sabe, pero hace muchos años, a la misma hora, María Elena y su hijo estuvieron presentados en la misma mesa donde ahora él está sentado, mientras bebe una taza de café y canta con sus amigos. Piensa, ¿cuántas personas se habrán bebido en esta misma taza? Piensa, piensa también en todas aquellas personas que al mismo tiempo, en diferentes lugares del mundo, están sentados ahora, en este momento, bebiendo una taza de café, pensando en él. Un completo extraño, un desconocido, un desconocido que los piensa a ellos también, los desconocidos. Y se preguntan, ¿cuántos pasos damos al diario para llegar a casa? ¿Y cuántos pasos damos para hacer un viaje? ¿Y cuántos pasos damos para hacer un sueño? A veces, las pequeñas decisiones cotidianas pueden cambiar para siempre el curso de una vida, proficiando un encuentro o postergándolo para siempre. Quiero viajar, conocer Francia, sentarme en los mismos lugares donde jugaba el hijo de María Elena, ir a los cafés donde estuvo Humberto y ahí pedir un creme brulee a su salud. Quiero ver el cielo, la luna y las estrellas, por las mismas calles por donde ellos las vieron. Visitar la tumba de Cortázar Opesoa, caminar por las mismas calles por donde anduvo el enagarro, sentarme en el cuarto de Samuel Beckett y ahí, esperar a que llegue Godot. Mientras toco el acordeón, quiero asomarme a la ventana y ver que ahí estarás tú. Tú, quien estuvo buscándome desde siempre, tú. Me reconocerás cuando me veas a los ojos, porque tendremos los ojos llenos de agua. Entonces, tú me dirás, bailas, y yo te contestaré, bailo, yo siempre bailo. Entonces, me dirás, ¿por qué tardaste tanto? Mientras me tomas de la mano y me dices, aquí estoy, y siempre he estado, del otro lado, escuchándote, llamándote. Entonces, sabré que existes, sabré por fin que no estoy loca, que nunca lo estuve, porque yo también te escuché, del otro lado, llamando y llorando. Entonces, te preguntaré, ¿bailas? Y tú me contestarás, bailo. Yo siempre bailo, y bailaremos por siempre, en el tiempo infinito de las galaxias. Ya es otoño del 2020. Después del verano, hubo un gran agujero negro en el tiempo. Un vacío. Nadie sabe bien cómo llegamos hasta este momento, o si algún día acabará todo. Muchos teatros quebraron. Mucha gente querida también se fue. Hay quienes se movieron del lugar. Otros siguen aún sin salir de casa. Y allá afuera, ¿para qué les cuento? Estamos entrando en otro tiempo, en una nueva era. Estamos cada vez más lejos de nosotres, y cada vez más cerca de los zombies. Se destapó la cloaca que siempre había estado abierta. Y la caja de Pandora. Pero aquí seguimos. Esto es Radio Pirata. Transmitiendo en vivo, en nuestro búnker. Aquí, en carretera 45. Hoy es un día especial. Hoy tenemos a dos personas muy importantes con nosotros. A María Elena y Humberto. Quienes están resguardados desde sus hogares. Este es su espacio. Bienvenidos. Humberto. Cuéntanos. ¿De dónde viene Humberto? Recuerdos de mi niñez en la casa materna. Ahí vivíamos mi abuelo, mi mamá, dos tías, un tío muy joven y mi prima la chacha. La casa en la que vivíamos era una casa humilde, pero muy bonita. Era una casa de adobe que el abuelo construyó. Los patios eran de piedra laja. Y alrededor, muchas macetas con plantas muy bonitas que las tías tenían ahí. Y junto al jardincito, había una puerta que nos llevaba al solar. A donde íbamos a jugar y a veces a cazar chapulines que luego asábamos y luego nos los comíamos. Pero aparte de eso, yo me acuerdo de un personaje muy especial. Era una mujer muy guapa a la que le decían la covadonga. El vestido o los vestidos que se ponían, eran unos vestidos muy de la moda, como los que se ponía Rita Georg en las películas. Eran vestidos muy drapeados, largos, muy bien puesta la mujer, con zapatos de tacón alto y plataforma. Y ella pasaba caminando como reina. No veía a nadie, nada más caminaba directo, directo, muy derechita, frente a nosotros. Y se iba, se iba, hasta que daba vuelta a la esquina. Me acuerdo también que en la casa de junto de nosotros, había una familia en la que había uno o dos jóvenes, 18 o 20 años, que se vestían como pachucos. Era también la moda, como Tintán, pero me acuerdo también que había personajes que queríamos mucho. Eran los famosos vendedores de merengues, de gelatinas, de melcocha y de cajeta. Pero el que me llamaba mucho la atención era el pajarero. Era un cuate joven, 30 años cuando mucho, que cargaba en la espalda jaulas con pajaritos. Y los iba ofreciendo en la calle, pajaritos, pajaritos. No faltaba quien le comprara un gorrión o un kilguerito. Pero a mí lo que me impresionaba eran los pajaritos enjaulados. Era interesante ver eso. Claro, en esa época no nos preocupaba la naturaleza. Y entonces, pues sí, era un señor que queríamos y respetábamos. De ese México que me tocó vivir, no queda nada. Solo quedan los recuerdos. Comienza un lunes La eternidad por fin comienza un lunes Y al día siguiente apenas tiene nombre Y el otro es el oscuro, al abolido Y en él se apagan todos los murmullos Y aquel rostro que amábamos se esfuma Y en vano ella la espera Nadie viene La eternidad ignora las costumbres Le da lo mismo rojo que azul tierno Se inclina al gris, al humo, a la ceniza Nombre y fecha tú grabas en un mármol Los rosa displicente con el hombro Ni un montoncillo de amargura deja Y sin embargo, ves, me aferro al lunes Y al día siguiente doy el nombre tuyo Y con la punta del cigarro escribo En plena oscuridad aquí he vivido Cuadro de Oros, 1990, Eliseo Diego Muchas gracias por compartir, Humberto Ahora dinos ¿Qué se siente hacer teatro a la distancia? ¿Y cómo vive tu ser actor el confinamiento? Al hacer teatro en línea No siento la misma sensación Ni me da el sentimiento que me da Estar en un escenario junto con mis compañeros Y sobre todo con la cercanía del público Yo el confinamiento Lo vivo como una realidad inesperada Y me acostumbro a vivirla Oye María Elena Después de tus 65 años De tu primer personaje protagónico Cuéntanos ¿Cómo vives como actriz el confinamiento? ¿Y qué se siente hacer teatro a la distancia? Mi lema Vivir es adaptarse Así que me adaptó en la contingencia Y actúo a través de la red Un reto que vencí gracias a mi hijo Aquí seguimos Transmitiendo en vivo desde Radio Pirata En nuestro búnker Aquí en carretera 45 Esta es la última carta que recibí De María Elena y Humberto Aún no podemos reunirnos Ni hacer la obra en vivo juntos Queremos compartir con ustedes Un último mensaje Esperando que la vida y las circunstancias Nos permitan volver a reunirnos pronto Es en realidad un deseo Una carta antigua Que escribimos a los reyes magos Pensando en ustedes Dice así A nuestras queridas y queridos desconocidos A quienes se nos han ido ya Y a quienes siguen del otro lado Quiero que el COVID termine y no se lleve tantas víctimas Quiero que nadie de mi familia ni de mis amigos perezca Quiero que mis amigos y mi familia sean siempre felices Quiero ser querida y aceptada por todos A quienes importo y me importan Quiero seguir conmigo en Ensenada por mucho tiempo Quiero tener salud para actuar per sécula securoro Quiero que nuestro proyecto sea un remanso de paz y de humanidad Para todos quienes lo vean Quiero la paz Paz a mi vida externa e interna Me siento bien viviendo en armonía Armonía entre amigos Armonía entre familia Ser feliz te motiva para seguir adelante Con optimismo Quiero que me traigan salud Esencial para estar bien Para disfrutar a mi gente Quiero estabilidad económica Para vivir sin preocupaciones Y poder ayudar a los demás Quiero que termine esta violencia extrema Entre la gente de poder Y los que no le tienen Quiero el bienestar Para tantos niños y niñas desamparados Niños que son abusados Laboral y sexualmente Eso es inconcebible Quiero que ya no haya tanta corrupción En la clase política Quiero que se apoye firmemente A la cultura en general Y que no haya tanta burocracia Que no nos da nada Se les recuerda que esto que estamos presenciando No es una obra de teatro Es apenas un suspiro Un respiro Un ensayo Un grito ahogado en contra del olvido Una carta sin terminar Una máquina de escribir incendiada Una grieta por donde se cuela una pequeña luz Y la esperanza incierta De los habitantes de este teatro Que como muchos espacios independientes Intenta permanecer Intenta no cerrar para siempre sus puertas Esto es apenas el comienzo De un nuevo camino Que nos toca dibujar y andar Aún no sabemos cómo Ni cuándo Ni cuándo nos volveremos a ver Ni cuándo volveremos a estar Hombro con hombro Pero aquí seguimos Los desconocidos Aquí seguimos Intentando escribir Estas correspondencias Entre desconocidos Mientras haya algo que decir Y alguien que quiera escuchar Aquí seguiremos resistiendo Removiendo la memoria De nuestros corazones Esto es Radio Pirata Transmitiendo en vivo Desde nuestro búnker Aquí en carretera 45 ¡Gracias! ¡Gracias!